exactamente 16 20 minutos y tal como les había prometido tenemos visitas en casa en esta oportunidad está con nosotros viviana piel y estamos muy frescos acá realmente está muy agradable en este momento es típico de esta época bien a ver viviana es una referente ha tenido un paso por la función pública está políticamente involucrada de manera constante y permanente pero yo voy a empezar de antes no sé si de antes no de antes no voy a empezar de una parte de la historia no nos conocimos para ser concretos de una escuela sobre todo es docente además o sobre todo fundamentalmente fundamentalmente bueno justamente contando un poquito de esa etapa yo la verdad que tuve la suerte de ejercer la docencia este primero en la escuela 6.4 después estuve 18 años en la escuela 11 98 del barrio de campo gutiérrez donde realmente pasé unos años hermosos trabajando ahí no sólo como docente sino también como coordinadora de las actividades extraescolares de los cursos alegría este también me pude desempeñar durante 10 años como docente en el instituto de el profesorado número 7 este tarea que si hubiese podido lo hubiese seguido haciendo pero justo cuando yo me jubile cambió la ley y no pude seguir pero realmente son este lugares donde me siento muy cómoda de hecho hoy sigo haciendo algo de eso porque sigo preparando alumnos en casa este porque me gusta enseñar me gusta claro lo que yo noto es que las docentes que hoy por hoy ya se han acotido del beneficio de la jubilación después de haber aportado bastante a la patria en tantos sentidos no sólo el sentido económico no sólo aportaron en cese sino que formaron algunos que dirigen después al cese digo no veo que les cuesta muchísimo realmente dejar eso de enseñar y enseñar y entregar hasta lo último que tienen de su experiencia desde distintos lugares o también por ejemplo a través de la política hoy en día yo creo que uno tiene etapas en la vida o sea cuando es joven tiene mucha energía y tiene unas ganas inmensas y puede acompañar todo eso luego los años van pasando el desgaste también y entonces uno va buscando otros lugares donde poder seguir ejerciendo haciendo esa tarea que tanto le gusta pero este sin cometer errores de querer abarcar mucho y no poder cumplir entonces incluso yo me acuerdo que trabajé tanto tiempo en escuelas de la periferia de la ciudad donde uno tenía que poner el cuerpo para muchos aspectos que después cuando yo ya en el 2004 me fui de la escuela para hacer el concejal pero aún así me presenté a concurso para directora de la escuela y cuando me tocó tomar un cargo directivo ya no lo tomé en la escuela de periferia por las dudas que tuviera que volver y lo tomé en una escuela un poco más chica una escuela de centro donde dejé lugar a gente más joven para que pueda ocupar esos cargos que me parece que era una manera de tener un respeto pero también por la profesión de la profesión de uno Básicamente digo volviendo a esta cuestión de la escuela que por allí me parece que hay un hilo una beta interesante lo decía recién barrios periféricos trabajaste muchísimo en los barrios periféricos en la función de docente en el rol de docente como maestra como directora y cuando uno dice barrios periféricos automáticamente lo relaciona con un montón de carencias y necesidades no solo materiales sino también a veces afectivas a veces al menos hoy se plantea ese escenario digamos unos años atrás creo que también había necesidades puntuales y particulares a resolver siempre hay digo siempre siempre bueno recordás alguna experiencia que esté vinculada a eso que te haya impactado de manera directa y en todo caso cómo influyeron esas experiencias en tu perspectiva sobre la educación y sobre la función pública del educador en realidad yo creo que las necesidades existen en todas las escuelas por ahí hay una pauta cultural que se ha estigmatizado mucho más a las escuelas de periferia porque por ahí tenemos gente que tiene menos ingresos menores ingresos pero creo que las carencias y las necesidades de acompañamiento están en todas las escuelas porque en todas hay seres humanos con necesidades entonces creo que este porque durante por qué durante por qué hago esta aclaración porque durante mucho tiempo yo pensé que era más importante trabajar en las escuelas de periferia sí es cierto pero este es bueno es importante fue importante mi vida esto y pero también a lo largo del tiempo entendí que las necesidades están donde están los seres humanos donde están las personas porque acompañamiento necesitamos todos en algún momento en nuestra vida con respecto a estas experiencias sí he tenido muchas algunas muy dolorosas pero también con muchos aprendizajes muchos aprendizajes desde tener alumnos que habían sido abusados o que estaban siendo abusados de madres que eran golpeadas o violentadas en sus casas porque uno se involucra con el núcleo familiar claro, 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 exacto en su momento nosotros trabajábamos mucho en red con todo lo que era el aparato municipal sí, sí me acuerdo que por ejemplo frente a la escuela del barrio Alejandro Gutiérrez está el salón vecinal donde funcionaban las especialistas y los profesionales del área de acción social de la municipalidad de salud de la municipalidad con quienes hemos trabajado siempre mucho en redes dando charlas para los padres haciendo seguimiento individual de los casos y eso hizo que uno aprendiera mucho de los profesionales de qué manera intervenir para no cometer errores y profundizar o abrir más una herida que estaba en un núcleo familiar la verdad que sí, hemos tenido casos muy paradigmáticos y el aprendizaje fue ese, digamos que abordarlo de una manera interdisciplinaria o multidisciplinaria generaba mejores recursos cuando cada uno trabajaba por separado por supuesto, porque trabajar en redes con la escuela, las asistentes sociales, el área de salud es muy importante porque no solo se atendía a lo que era puntual del momento sino que también se podía organizar charlas con los chicos, con los padres, con los núcleos familiares y abordar los temas y darle un tratamiento continuo, digamos no era espasmódico porque hoy pasó esto y se atiende en el momento sino que se le daba una continuidad y eso fue muy bueno porque por ejemplo con el tema de los abusos ocurrieron cosas de gente, hasta docentes que nunca se habían animado a decir que habían sido abusadas y que a través de esas actividades que íbamos haciendo lograron expresarlo entonces brindar a veces el ámbito es muy importante para que puedan solucionarse algunas cuestiones Vivi, desde ese lugar, una persona que ha trabajado, que ha pasado por distintos estamentos como decíamos recién, no tuviste la posibilidad de trabajar en una escuela de llevar, de involucrarte, de conocer lo que es este trabajo en redes y luego fomentarlo desde el cargo de directora del área de educación de la municipalidad también creando marcos legales en tu momento cuando fuiste concejal porque trabajaste muchísimo por la educación y tenés una mirada amplia, digo, y una trayectoria a lo largo del tiempo ¿Cómo ves hoy todo eso aquí en Venado Tuerpo? Bueno Me parece que toqué un botón sensible, pero bueno No, en realidad muchas veces me pregunto y reflexiono sobre esta cuestión de cómo estamos hoy porque bueno, uno anda mucho por la ciudad y va viendo y va escuchando en una sala de espera, en un negocio, en una casa, en un barrio que visitás escuchás las opiniones de la gente y bueno, evidentemente hoy se están haciendo muchas cosas en la ciudad que hacen a emprolijar y hermosear la ciudad pero que por ahí no se está atendiendo tanto a los sectores más necesitados Yo sé que hay muchos dirigentes, y puedo nombrar algunos el caso de Roberto Scott, con quien vos también trabajaste en su momento el caso de Franco Balsaretti, que también lo planteó en su momento acá bueno, Bruno Tadía, Florencia Giacometti de Ciudad Futura han planteado esta cuestión Se hacen cosas, yo creo que acá lo que está predominando es el marketing es mostrar, sacamos una foto, hacemos esto, pero en realidad no se atiende a la cuestión profunda de la situación Y bueno, este fin de semana charlaba por un tema puntual que es el transporte urbano de pasajeros a las centros de bailar a las confiterías Esa ordenanza la hice yo del boliche bus Es cierto, es verdad Y era una ordenanza que debería funcionar todos los fines de semana Acá la mostraron como una gran cosa que la pusieron para las dos fiestas para Navidad y para Año Nuevo Pero resulta que para... me tocó verlo porque alguien me llamó alguien cercano a la familia que yo estoy siempre a disposición para llevar y traer mis nietos, mis amigos, los amigos Son las conductoras responsables del grupo Sí, 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 sí Yo la verdad que no he vivido tan de cerca de esto del peligro que corren los chicos Bueno, así que el 31, el 1 de la madrugada yo había acompañado a alguien a la casa de una amiga y después iban a bailar y le dije bueno, yo voy a tener el teléfono abierto Si me necesitas, me llamás Siete y media, siete y cuarto Siete y veinte, por ahí me llamas Me decís, me podés venir a buscar Bueno, la cantidad de chicos caminando sobre las banquinas y algunos sobre la ruta a esa hora era increíble Los voy a buscar y le digo ¿Qué pasó? ¿No vino el el transporte? Sí, vinieron dos y después no vinieron más Cuando en realidad la ordenanza original estaba previsto que mientras haya gente sigan circulando Claro, o sea, se invierte en tantas cosas Bueno, después, por ejemplo con los centros de salud en los barrios Yo me acuerdo cuando estábamos en campaña una de las primeras notas que escuché en una radio a Hernán Porta fue cuestionando por qué el centro de salud del barrio Victoria estaba cerrado que no funcionaba Bueno, a raíz de esa nota lo empezaron a arreglar y lo pusieron en funcionamiento Pero los centros de salud en una ciudad que supera los cien mil habitantes y que tenía diseñado un diseño Estratégico la redundancia que estaba tan organizado para que todos los sectores más alejados de la ciudad tuvieran una atención primaria de la salud cerca de su domicilio los habitantes se destruyó eso no se sostuvo que la gente no tiene recursos para irse en un remis hasta el hospital Y ahora, perdón durante el verano tampoco tiene un buen servicio de transporte urbano de pasajeros porque lo reducen a la mitad Se redujo, exacto Lo anunciaba un funcionario municipal Entonces, es una cosa como que se hacen cosas para algunos sectores porque la ciudad queda linda porque queda prolijita y sí, está bien Y después la gente o sea, yo a veces uno dice se quejan se quejan se quejan No, yo no me quejo Yo creo que lo que hay que hacer es esclarecer a la gente qué es lo que nos corresponde qué es lo que nos corresponde porque, por ejemplo tanto alumbrado público que se inaugura está bárbaro está bárbaro porque es muy necesario pero eso lo pagamos nosotros Sí, claro En la factura de la luz Sí, claro Entonces está no hace más que cumplir con su obligación digamos Sí, sí de tener que hacerlo Sí, sí, claro Esto me gusta mucho ¿sabes por qué? Sobre todo porque no se está planteando en una época de campaña electoral Digo si hay algo que está lejano en este momento son las próximas elecciones No, eso sí Es una lectura de una persona que ha trabajado como vos un montón en los barrios que ha desempeñado repito cargos públicos y que bueno tiene una mirada por ahí un poco más entrenada también que el común que a veces pasamos y no nos damos cuenta de un montón de cosas El otro tema que me parece que también habría que alguna vez ponerse a debatir esto que ahora está tan en auge tanto a nivel local como a nivel provincial que no me parece que está de más Está bien que es combatir la delincuencia Pero por otro lado tenemos que pensar que hay gente que delinque que cumple una condena y después sale ¿Qué estamos haciendo? por esa gente que sale para reinsertarla en la sociedad y que no vuelva a delinquir Yo no conozco ningún programa No, lo mismo ocurre Ningún programa que diga a ver podemos generarle un puesto de trabajo a esta persona para darle una oportunidad que empiece a trabajar legalmente que empiece a tener su sustento dignamente o estamos empujando otra vez al delito Bueno pero al mismo tiempo hay una conciencia social y no lo podemos negar de ninguna manera bueno aquel que el que triunfó el que las hace las paga digo no y pareciera ser que el que las hace las va a pagar ad infinitum no mientras dure su condena hay un consenso social en ese sentido me parece Bueno yo con los años que tengo creo que tendríamos que tener en cuenta eso también para cerrar el círculo porque si no estamos haciendo la mitad y acá que pase lo que pase a ver la delincuencia no es un hecho o la violencia que es la madre de todos los problemas comienza con la violencia dialéctica hasta terminar en cualquier otra cosa y va pegada la delincuencia yo siempre digo que la delincuencia es la entenada de la hija bastarda que sería la inseguridad de la gran madre que es la violencia institucionalizada la violencia puesta en el centro de la escena en cualquier escena que sea comienza a trabajarse en la infancia en la niñez cuando en la escuela y esto bien lo sabés digo y bueno resolver problemas evitar y explicar que los chicos crezcan con un resentimiento social importante para que realmente la escuela tenga un rol nutricio trabajar en conjunto con la familia esto que nos decís vos hace un ratito en red y luego cerrarlo con también aquel que entender que no porque una persona se haya equivocado va a ser delincuente toda la vida yo creo que se podría trabajar en dar una segunda oportunidad eso es lo que nos está dando una oportunidad después si hay quienes tienen instinto de delinquir delinquir bueno esa es otra cuestión permanecerá pagando su castigo pero hay que por ahí dar una porque si no queda estigmatizado el que delinquió y toda su familia tengo casos que conozco que pasa eso que están estigmatizados de por vida y estamos excluyendo de la sociedad a toda esa familia ¿no? Viviana volvemos a lo que es la educación en sí ¿no? mucha gente dice ya no se educa como se educaba antes afortunadamente vos tenés unos cuantos años de profesión y también estás empapada seguís empapada como decís vos dando clases al chico la escuela no está para educarte la educación se imparte en la familia la escuela está para instruir eso me nace un poquito de ruido lo charlaba hace un tiempo ya un par de años atrás con alguien que seguramente conoces porque nos conocemos del instituto en realidad con Ana María Adiola una docente de filosofía de historia maravillosa maravillosa y hacíamos esto porque a ver yo en algún momento había aprendido que el proceso educativo era educare incorporada la escolástica tenía como fin el educare y el ex duchere el sacar digamos devolver me parece que la escuela es como que hoy intenta desentenderse de la parte educativa que dicen no, tienen que educarlos los padres y uno que vive en un barrio muchas veces sabe que los chicos van porque hay un plato de comida y me pasa de verlo en lo inmediato tengo una escuela bien periférica a una cuadra de mi casa porque yo vivo en las periferias también de la ciudad y digo bueno a ver si la escuela no educa más que en la periferia estamos arrojando hacia el margen a un grupo de gente yo partamos de la base que la escuela dentro de la sociedad si bien es el primer nivel de contención este del alumno y su familia también es una institución que no ha ido no se ha ido ayornando a los tiempos en la medida que lo debería haber hecho siempre me acuerdo hace como 30 años o más cuando apenas se había abierto el taller de Nazaret o en los primeros años me acuerdo que el taller de Nazaret hizo una charla en el centro cultural y lo trajo a Daniel Filmus en ese momento estaba en el Flaxo y él dio un ejemplo que a mí me quedó grabado para siempre que es para representar cómo venía la escuela y creo que hoy se adapta igual él dijo si un médico cirujano que se murió hace 100 años se levanta de la tumba y entra a un quirófano no puede operar por los avances que ha habido pero si un docente que se murió hace 100 años se levanta de la tumba y entra en aula da clase es verdad y eso nos muestra de cómo nos falta el adaptarnos vamos más lento en la adaptación a la sociedad que nos toca a la coyuntura que nos toca vivir creo que esto lo charlábamos mucho cuando yo estaba en el instituto en el área de formación docente esto de poder interpretar cuál es la demanda que tienen los alumnos qué es lo que tiene que ofrecer el docente que no siempre es algo que está estanco que es siempre igual entonces creo que tendríamos que partir de ahí y yo cada vez que hay un cambio de gobierno renuevo mi esperanza en que haya modificaciones tal es así que ahora cuando se nombró el nuevo ministro de educación leí todo su currículum la verdad que me interesó mucho me gustó mucho su perfil del doctor Goiki me generó expectativas vamos a ver ahora y su equipo los tres profesionales que tiene con él vamos a ver ahora que creo que tengo esperanza de que puedan hacer algún aporte al sistema educativo para que podamos otra vez volver a enamorar al docente y a entusiasmar de tal manera porque yo creo que por ahí el docente está un poco cansado está desmotivado y poder encontrar esa pasión esas ganas para poder conectar conectar con el alumno y con la familia para poder lograr esto Vivi no me queda ya más ni un minuto de tiempo porque te parezca mentira llevamos casi 40 minutos no lo puedo creer viste viste está bueno y da para mucho más que sentí frente hablando precisamente estas expectativas que tenés las tenés centradas en la figura de lo que es el ministro de educación pero ese ministro está dentro de un planteo político cuyo objetivo es de alguna manera digamos cuanto menos recortar también profundamente dentro de lo que es la educación pública ¿qué te genera eso? Me generan muchas cosas porque estamos viviendo un momento muy difícil muy difícil y es como que todos los días uno está a la expectativa de ver hoy qué va a pasar yo hace poco volví de hacer un viaje en el extranjero donde se viven con 100 decibeles menos que nosotros y ahí cuando estás a la distancia te das cuenta de la adrenalina que manejamos nosotros todos los días ¿no? y que esa adrenalina ya nos hemos acostumbrado a que todos los días es una incertidumbre de saber cómo vamos a hacer para hacer las compras cómo vamos qué puede pasar qué medida nueva va a haber y hoy esto está mucho más agravado entonces lo que puede pasar de acá en más es muy incierto porque si es muy incierto lo que puede pasar a nivel nacional no sé lo que puede pasar a nivel provincial si van a estar en un todo de acuerdo con nación si van a tomar su propio camino es bastante difícil de entender aparentemente hay bastante conexión entre nación y provincia pero también me da esperanza una cosa que es un perfil de los gabinetes que ya hemos presentado a nivel provincial que son bastante eficientes en gestión claro entiendo entonces por ahí puede ser que haya algo esperanzador pero después es bueno escuchar esto porque por eso yo no escucho las críticas despiadadas durísimas las posturas que están muy rígidas tanto de un lado como del otro cerrando puertas al diálogo del entendimiento o a la búsqueda de puntos en común que de una u otra manera siempre existen con un poquito de voluntad pero tiene que ser una voluntad conjunta por supuesto así que bueno Vivi te agradezco infinitamente que hayas venido me quedaría charlando dos horas más con vos un placer charlar así lo que sí digo en cualquier momento volvemos a esta mesa y le damos continuidad a este diálogo cuando gustes muchas gracias por haber venido a vos por la invitación Viviana Pieli con nosotros en la tarde de la A a la Z son exactamente las 16.48 hacemos una pausa y enseguida venimos y enseguida venimos vamos a ver